En este episodio, usted sabrá a dónde puede encontrar información actualizada sobre el COVID. Además, conocerá sobre el programa dual en nuestro distrito con el maestro Mario Barba. Y sabrá cómo los estudiantes de la primaria King celebraron el legado del Dr. Martin Luther King Jr. Así como también conocerá a Marisol García, Coordinadora de Recursos para la Familia y la Comunidad en la Escuela Secundaria McLaughlin. Hola, bienvenidos a un episodio más. de VPS en Español. Soy Hilda Leo. Y yo, Marisa Valencia. Tenemos mucha información importante para compartir con usted el día de hoy, así como mucho que celebrar. Como usted probablemente ha escuchado, la variante Omicron ha impactado a las escuelas. El distrito se ha visto forzado a iniciar un horario temporal de clases en casa para las escuelas secundarias y preparatorias. Esto es debido al poco personal de choferes de autobuses y todavía no sabemos por cuánto tiempo Omicron estará causando el aumento de los casos de COVID en nuestra área. El distrito está constantemente actualizando la información sobre el COVID en su página web. Usted también podrá encontrar este enlace en nuestra página web. La mayoría de la información en este sitio ha sido traducida tanto en español como en otros idiomas. Y esta información es de gran ayuda. Usted también puede comunicarse a la oficina de su escuela, o si lo prefiere, con el coordinador de recursos para que le indique quién es la persona a cargo de esta información en su escuela. Si su estudiante necesita hacerse una prueba de COVID, el distrito escolar está ofreciendo pruebas gratis de lunes a viernes de las 8 a las 4 de la tarde. Se recomienda que llene la forma para registrarse antes de ir. Así, de esta manera, se reducirá el tiempo de espera y las largas filas de autos, ya que usted y su estudiante necesitan permanecer dentro de él para hacerle la prueba a su estudiante. También queremos recordarle que este sitio estará abierto y disponible mientras el distrito tenga suficientes pruebas y personal. El sitio está localizado en el Centro Comunitario Jim Parsley en Plamondon Road, cerca de la Primaria Roosevelt. Si usted necesita hacerse una prueba para el COVID y no sabe a dónde ir, comuníquese con la FCRC de su escuela para obtener información de sitios a los que usted puede ir. Si usted conoce o está interesado en formar parte de nuestra familia dentro de las escuelas públicas de Vancouver, ahora es una gran oportunidad para hacerlo. DPS está contratando suplentes para la cafetería, conductores de autobuses, para educadores, maestros, así como otras posiciones. Toda la información la puede encontrar en la página web del distrito. Es tiempo de comenzar a pensar en nuestro siguiente año escolar, especialmente si usted está interesado en alguno de nuestros programas Magnet que nuestro distrito ofrece, así como los programas duales. Vamos a iniciar con el programa dual. Ya se están aceptando algunas aplicaciones para los programas dual en el nivel de secundaria. Los estudiantes están aprendiendo a través de una mezcla del idioma elegido y el inglés, con la meta de crear adultos bilingües. Durante este mes entrevistamos a Mario Barba, maestro de cuarto grado en la escuela Harney. Él ha sido maestro del programa dual por ocho años. Tanto el personal como los estudiantes son muy afortunados de tenerlo. La entrevista completa estará al final del episodio. Veamos lo que dijo sobre el programa dual. Más que nada, me entristeza muchísimo mirar a muchachos y muchachas que no pueden hablar con sus propios padres. Para mí eso es algo muy triste. Y entonces para mí era algo que yo quería seguir hablando en el idioma de mis papás para que yo pueda compartir sus historias y ojalá compartir esas historias a mis hijos un día. Y también es algo muy importante porque cuando uno es bilingüe se abran los ojos al mundo alrededor y uno va entendiendo la cultura y la comida y todo eso va haciendo algo maravilloso. Y para mí ser bilingüe es lo máximo. Quisiera yo aprender otra tercera, cuarta y quinta para seguir. ¿Cuáles serían para usted las metas que desea alcanzar en este programa? Yo pensé muchísimo en esta pregunta y yo dije la única cosa que yo puedo decir que si yo me voy en el futuro 30 años y miro yo a mi comunidad que se celebran las diferencias y se comparten cuentos y chistes, historias en cualquier idioma. Y para que la gente se apoyen uno al otro es cuando realmente mi meta se alcanzó. Cuando yo miro que mis vecinos hablan inglés, español y ojalá una tercera. Para mí en realidad eso es cuando yo llegué a mi meta para decir que ya terminé. Si un padre se pregunta si aprender el español desde el kinder va a crear una dificultad al aprender el inglés, ¿qué le diría a estas familias en general? Es una preocupación compartida y muy común, pero lo que les diré yo es de primero es al revés. Cuando una persona, un niño empieza a aprender una segunda idioma, ellos averigüencias y han hecho estudios que el aprendizaje se le hace más fácil, pueden enfocarse más, pueden resolver problemas fáciles. Y eso es para mí algo que obviamente es algo increíble que el lenguaje puede ser. Y yo les diré que también hagan sus propios averigüencias para que ellos puedan mirar que lo que yo estoy diciendo es cierto. Y hay muchísimos años de estudios que enseñan exactamente lo mismo. Cuando una persona sabe dos o más idiomas, el cerebro está trabajando más que la de una persona que solamente habla un idioma. Los programas están localizados en diferentes primarias, secundarias y preparatorias. Si desean más información de estos programas, comuníquese con su escuela. Hablando del programa dual, es importante recordarle a nuestras familias que la sesión de información se realizará en febrero, por lo que les recomendamos que se mantengan en contacto con su escuela. Pero desde ahora, usted puede averiguar si para participar en este programa, usted necesitará llenar la solicitud de transferencia voluntaria para que su estudiante asista a una escuela que no le corresponde con su domicilio. Si necesita ayuda o más información, su escuela puede asesorarlo con este proceso. Para los estudiantes de secundaria y preparatoria, es tiempo de aplicar para los diferentes programas magnet que el distrito ofrece. Cada secundaria y preparatoria tiene su propio programa magnet y los estudiantes deben de aplicar para asistir a ellos. Algunas de las fechas límites ya pasaron para algunos programas de mucha demanda. Muchos de los otros programas siguen abiertos. Para más información, así como las fechas límites, puede ver nuestro video en español que se encuentra en nuestra página web. El Departamento de Carreras y Educación Técnica realiza los programas magnet. También ofrece un programa en el que los estudiantes de 16 años en adelante pueden realizar las horas que son requeridas por la preparatoria para graduarse. Los estudiantes en este video asisten a la escuela Hudson Bay y están realizando estas horas como pasantes en Columbia Springs. Ellos están ayudando a limpiar los tanques del salmón para prepararlos para la vida salvaje. Esta es una de muchas oportunidades que los estudiantes tienen para obtener créditos de la preparatoria y tal vez puedan obtener hasta 3 créditos universitarios. Para aprender más sobre estas oportunidades, hable con el consejero de su escuela. Si tiene un estudiante o conoce a alguien que tiene un estudiante que está por cumplir los 5 años el 31 de agosto o antes, las inscripciones para el kinder se encuentran abiertas. Usted puede inscribir su estudiante en línea o puede ir a la escuela de su vecindario y obtener un paquete. Nuestro distrito ofrece en algunas primarias programas duales. Si está interesado en estos programas para su estudiante que va a entrar al kinder y su escuela no lo ofrece, su escuela puede proporcionarle información sobre cuáles escuelas lo ofrecen y cuál es el proceso de aplicar. Las escuelas primarias también ofrecen una visita a la escuela para que tanto los padres como los estudiantes conozcan a los maestros de kinder y los salones de la escuela. Es importante empezar el proceso lo antes posible para que las escuelas se aseguren de estar listas para el año escolar. Si alguna vez se ha preguntado cómo se realiza el programa 123 Grow & Learn que el Distrito ESD 112 realiza en algunas de nuestras escuelas primarias, queremos compartir con usted que ya algunas de nuestras escuelas lo pudieron hacer en persona. Este mes tuvimos la oportunidad de asistir a la clase en la escuela Welda Grove. Grow & Learn es un programa gratuito de aprendizaje de educación temprana en el que los niños menores de 5 años se preparan para la escuela. Ellos aprenden cómo socializar, así como las letras y sus sonidos y mucho más. Este programa está diseñado para que los padres y sus hijos, desde bebés hasta 5 años, comience su camino a la enseñanza. Compartiremos la información en nuestro sitio web o puede preguntarle a su FCRC si quiere saber más información sobre este programa o desea inscribir a su hijo. Quizá usted se ha preguntado por qué no recibe el menú como lo hacía antes. Existe una nueva manera para que usted revise el horario del almuerzo en su computadora o teléfono. Ahora usted puede bajar gratuitamente la aplicación My Schools Menu. El sitio web de su escuela también tiene un enlace para la página web con información sobre calendarios y comidas. Todo lo que tiene que hacer es escribir el nombre de su escuela y seleccionar ya sea almuerzo o desayuno dependiendo de lo que usted quiera ver. Usted puede imprimir el calendario y tenerlo en un lugar accesible para usted, por ejemplo, el refrigerador. Con motivo de la celebración de Martin Luther King Jr. en nuestro país, la Escuela King realizó una ceremonia especial en donde revelaron el Poste de la Paz para conmemorar a este héroe americano. Típicamente, la celebración de Martin Luther King Jr. se realiza en la Primaria King con una gran asamblea y otros eventos. Pero con el COVID, este año fue a través de una llamada de Zoom para todos los salones de clases. Un grupo de estudiantes líderes se reunió con miembros del personal escolar al frente de la escuela para realizar una ceremonia de revelación del Poste de la Paz, que fue donado por el Rotary Club de Vancouver. El poste contiene un mensaje de paz en cuatro idiomas diferentes que fueron recitados por los estudiantes. Que la paz prevalezca en la tierra. Muy bien hecho, muy bien hecho. Para hacer de este un momento más especial, los estudiantes recitaron poemas y leyeron frases que escribieron en el salón de clases de la maestra Melissa Campbell, utilizando sus propias ideas entrelazadas con las del doctor Martin Luther King. Mi sueño es de despedirnos y hacer paz, y hacer un punto. Incluso que enfrentamos las dificultades de hoy y de mañana, todavía tengo un sueño. Así que todos podemos ser un hermano, y cada persona puede ser igual. ¡Que la libertad ring! Hemos estado haciendo este y cada día hemos estado haciendo uno. Este es del boycott, y luego este es del bus de donde arrestaron a Rosa Parks porque no le dio un asiento a una persona blanca. Y luego este es de Martin Luther King. La dedicación fue una recompensa al tiempo que pasaron aprendiendo sobre el doctor Martin Luther King y su mensaje de no violencia. La paz para mí significa, la paz significa estar juntos, unidos como uno. Pues la paz significa para mí estar con la familia y con las personas que has estado muy cercanas desde cuando naciste. Dentro de los pasillos de la escuela King, profesores y estudiantes crearon obras de arte del doctor King y sus palabras. Para celebrar no solo su legado, sino para enseñar a los niños sobre la injusticia contra la que él luchó. Es una lección importante para que los niños aprendan temprano, especialmente ahora. Como todos tienen una parte diferente de la imagen y después lo colorean y ya lo ponen junto. Este mes en la esquina de FCRC hablaremos con Marisol García, Coordinadora de Recursos para la Familia y la Comunidad en la Escuela Secundaria McLaughlin. Marisol, muchas gracias por estar aquí con nosotras. Entonces, platícanos un poco de ti y cómo llegaste a esta posición. Me comencé mi educación en Clark College. Mi plan era para tener clases para ser enfermera, porque eso era lo que quería mi mamá. Pero eso no era el camino que quería tomar. Apliqué para Washington State University aquí en Vancouver. No sabía qué quería hacer, pero me gradué en dos años y empecé aquí en Mac. Y aquí estoy. Nunca me fui. Aquí estoy. Qué bueno. ¿Cuáles son algunos de los recursos que las familias pueden obtener en tu centro? Pues tenemos muchas cosas. Todos los estudiantes pueden visitar a mí, agarar comida, tengo útiles escolares y tengo ropa allí para todos los niños que necesitan. Tengo libros en mi oficina donde ellos pueden escoger y llevar a casa. Son para ellos. A lunas, a jueves, tengo actividades que todos los niños puedan participar. Actividades como proyectos de arte. Tenemos juegos como lotería. Le encantan lotería. Cosas así. Bueno, gracias por compartir. Entonces, ¿cuáles son algunos programas que ustedes ofrecen en Mac para los estudiantes y las familias que tienen una transición de la primaria a la secundaria? Consejeros visitan a los estudiantes de quinto grado en sus escuelas. A ese momento, ellos le enseñan las clases que necesitan para el sexto grado y también las clases donde ellos pueden escoger. Clases como arte, banda, coro y AVE. Tenemos más clases, pero esas son unas que ellos pueden escoger. Antes de COVID tenemos un poquito más programas donde ellos pueden venir a la escuela y visitar la escuela porque es de ellos. a conocer a los maestros y también a mí me presento, le enseño mi oficina y el centro donde ellos pueden estar durante la escuela. Y no más para apoyarlos que yo estoy allí por ellos y enseñarlos que tengo allí por ellos en la escuela y también que puedo hacer por ellos en la casa. Eso suena excelente. Gracias Marisol por hacer todo eso. Sabemos exactamente que esto es difícil para los estudiantes y también para los padres, específicamente para aquellos que el idioma es una barrera. ¿Qué haces o qué hace la escuela también para apoyar a estas familias cuando ellos tienen la barrera del idioma? Sí, pues en la escuela nosotros sabemos que la transición del quinto a sexto es difícil, no solo para los estudiantes, pero también para los padres. Y ofrecemos que los padres pueden venir a visitar la escuela igual como los niños, a conocer a nosotros para que yo pueda presentarme, para que lo pueda enseñar igual como los niños. Antes de COVID teníamos unos eventos donde los padres les enseñamos información en el idioma de ellos, pero porque no podemos hacer tantas cosas, no estamos haciendo eso ahorita. Ojalá lo podamos hacer nuevo este año, pero necesitamos ver. Pero por ahorita no más la digo a los padres que me llaman a mí, que contactar a los intérpretes para que ellos puedan hablar conmigo y no más preguntarme cosas. Porque la única cosa que puedo hacer ahorita es apoyarlos y no más a contestar las preguntas que tienen. Gracias, Marisol. Entonces, si las familias de McLaughlin tienen alguna pregunta con respecto a recursos o cómo involucrarse en la escuela, no duden en comunicarse con ella. Gracias por estar con nosotros, Marisol. Gracias. Marisa, ¿alguna vez te has intentado cocinar y no sale bien? O sea, lo quemas, echa a perder? A veces sí me pasa, pero sigo intentándolo. Ya. Bueno, esa es la manera en la que en esta ocasión, en nuestro episodio de tecnología, vamos a enseñar a las personas cómo cocinando se puede familiarizar con la tecnología. Es decir, que puedes cometer errores, quemar la comida, pero siempre volvemos a intentarlo. Aprendiendo como un cocinero. En nuestro último video, les mostré cómo aprender tecnología puede ser tan fácil como aprender a cocinar. Todo lo que necesita es la voluntad de experimentar, jugar y concentrarse en desarrollar habilidades, no en memorizar pasos. Estas son las tres formas principales en las que puede aprender tecnología como un cocinero. Busque íconos comunes. Los íconos son las pequeñas imágenes que ve en su computadora o teléfono inteligente. Piensa en ellos como señales de tránsito. Cuando aprendió a conducir por primera vez, tuvo que aprender que la señal de alto significa detenerse. La señal de ceder al paso significa esperar y una luz verde significa continuar. Lo mismo ocurre con la tecnología. Por ejemplo, una X siempre significa cerrar el programa. Puede encontrar el ícono X mientras navega por la web, revisa su correo electrónico o trabaja en un documento. Aquí hay otro ejemplo. El ícono de engranaje significa configuración. Si desea cambiar la forma en que se ve o actúa algo que está usando, puede cambiar la configuración. Un último ejemplo es el botón de flecha hacia abajo. Esta significa descargar o mover algo de internet a su computadora o dispositivo. En otras palabras, hacer clic en la fecha hacia abajo guardará el archivo en su computadora o teléfono. La mejor manera de averiguar qué hace un ícono es hacer clic en él y observar lo que sucede. Hay otros símbolos comunes. Aprenderlos puede hacer que el uso de la tecnología sea mucho más fácil. Búsquenlo en Google. ¿Qué pasa si se atora mientras usa la tecnología? Una de las mejores formas de solucionar problemas o desatorarse es abrir un navegador web como este y buscar una solución en Google. Por ejemplo, supongamos que su amigo le envió un correo electrónico con un documento adjunto. Cuando hace clic en la flecha hacia abajo que sabe es el ícono para descargarlo, puede verlo descargando en su computadora. Pero, ¿dónde está ahora? Simplemente escriba cómo encontrar un documento descargado en mi computadora en Google y encontrará una serie de artículos y videos útiles que le indiquen exactamente dónde buscar. Puede escribir casi cualquier pregunta en Google y obtener una respuesta. Pida ayuda. No espere hasta que esté arrancando el cabello de frustración. Si ha intentado resolver el problema usted mismo y ha intentado buscar en Google su pregunta y aún no sabe qué hacer, el siguiente paso es comunicarse con un amigo de confianza o una persona de apoyo de la comunidad y obtener soporte adicional. Muchas gracias por mirar. Aprender tecnología puede ser tan fácil como aprender a cocinar. La mejor manera de mejorar es ponerse el gorro de cocinero y jugar. Ahora bien, ¿sabía que el uso de la tecnología puede aumentar su salud y felicidad? En el siguiente video le mostraré cómo aprenderá a conversar por video con amigos y familiares, a usar internet para mantener su mente y cuerpo saludables e incluso visitar a su médico sin salir de su casa. Las entrevistas de este episodio las encontrará completas después de los créditos. Gracias por estar con nosotros. Soy Marisa. Y yo soy Hilda. Si tienes sugerencias o preguntas puede hacerlo a través de nuestro sitio web. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Gracias. ¿Por qué decidió ser maestro? Bueno, una de las cosas, yo decidí de ser maestro desde muy joven y poco a poquito las personas que yo les decía que quería ser maestro, poco a poquito me apoyaban y me decían, Mario, vas a ser un excelente maestro. Y luego empecé a mirar que yo era el único hombre latino y voy a decir que hasta hoy en día de todos mis maestros que he tenido, nunca me ha tocado un maestro igual que yo, que un varón nacido en los Estados Unidos, latino, que nunca me ha pasado. Entonces, para mí es muy importante de que los estudiantes miren a sí mismos a sus maestros y a doctores y a profesionales que están en nuestra comunidad. Entonces, yo dije, tengo que hacerlo. Y lo bueno que ya tengo mi trabajo de sueños. Sí, sí, sí. ¿Por qué decidió ser un maestro de un programa dual? Bueno, pues cuando yo me enteré de programas duales cuando estaba en la universidad, en realidad sentí yo celos porque dije yo, eso es lo que yo necesitaba cuando era niño. A mí, mis papás, aunque ellos me decían, hablan español, hablan español, poco a poquito se me fue perdiendo. No es como una bicicleta. Si no lo practicas, lo pierdes. Y para mí, esto era algo que dije, eso es lo que necesitaba. Entonces, cuando yo tuve la oportunidad de trabajar en Vancouver en un programa dual, lo tuve que hacer. Y yo he mirado muchísimos cambios, no en mi español, pero también los de mis estudiantes y de mis colegas. Para usted, ¿cuál es la importancia de ser bilingüe? Bueno, pues más que nada, me entristeza muchísimo mirar a muchachos o muchachas que no pueden hablar con sus propios padres. Para mí eso es algo muy triste. Y entonces, para mí era algo que yo quería seguir hablando en el idioma de mis papás para que yo pueda compartir sus historias y ojalá compartir esas historias a mis hijos un día. Y también es algo muy importante porque cuando uno es bilingüe, se abran los ojos al mundo alrededor y uno va entendiendo la cultura y la comida y todo eso va haciendo algo maravilloso. Y para mí ser bilingüe es lo máximo. Quisiera yo aprender otra tercera, cuarta y quinta para seguir. ¿Cuáles serían para usted las metas que desea alcanzar en este programa? Yo pensé muchísimo en esta pregunta y yo dije, la única cosa que yo puedo decir es que si yo me voy en el futuro 30 años y miro yo a mi comunidad, que se celebran las diferencias. Y se comparten cuentos y chistes, historias en cualquier idioma y para que la gente se apoyen uno al otro, es cuando realmente mi meta se alcanzó. Cuando yo miro que mis vecinos hablan inglés, español y ojalá una tercera, para mí en realidad eso es cuando yo llegué a mi meta. Para decir que ya terminé. Si un padre se pregunta si aprender el español desde el kinder va a crear una dificultad al aprender el inglés, ¿qué le diría a estas familias en general? Es una preocupación compartida y muy común, pero lo que les diré yo es, de primero, es al revés. Cuando una persona, un niño empieza a aprender una segunda idioma, ellos averigüencias y han hecho estudios que el aprendizaje se les hace más fácil, pueden enfocarse más, pueden resolver problemas fáciles. Y eso es para mí algo que obviamente es algo increíble que el lenguaje puede ser. Y yo les diré que también hagan sus propias averigüencias para que ellos puedan mirar que lo que yo estoy diciendo es cierto. Y hay muchísimos años de estudios que enseñan exactamente lo mismo. Cuando una persona sabe dos o más idiomas, el cerebro está trabajando más que la de una persona que solamente habla un idioma. ¿Qué consejo le daría a los padres hispanos que dudan de inscribir a sus estudiantes en el programa bilingüe porque ellos ya hablan español en casa? Bueno, eso es algo que también he escuchado y es válido. Una de las cosas que yo les diré es que cuando un niño está basado en su lenguaje y tiene una fundación, mejor en su primer idioma, fácilmente puede añadir, agregar la segunda idioma. Yo les diré que no dudan porque viviendo en una comunidad como Vancouver, el inglés es la mayoría que se escuche en las tiendas, en las escuelas. Y entonces en la casa yo sé que hay veces le queremos enseñar el idioma de nuestras familias, pero también es otra cosa aprendiendo lo que es el español académico, no necesariamente poder hablarlo, sino leerlo y deletrearlo. Y para mí hay muchísimos beneficios para todos los niños. Si hablan inglés en casa o si hablan español o francés o japonés en casa, aprendiendo un segundo idioma se les hace más fácil cuando ellos saben muy bien su primer idioma. Y para mí es algo que queremos seguir haciendo para nuestros hijos y nuestro futuro. Y para mí es algo que queremos seguir.